Bueno gente, hoy vamos a comenzar con un tutorial de cómo tapar unas marcas que tengo en el rostro que son debido a que me picaron unos bicharracos por ahí y con un maquillaje simple, o sea base líquida, corrector, vuelta a la base líquida, base en polvo el resto de líneas en los ojos, máscara de pestañas un poco de brillo labial y un poco de rubor y para quedar con una tonalidad de este tono de piel y quedar así Bueno, vamos con el tutorial Bueno, hoy comenzamos con un tutorial de cómo tapar estas marquitas que son, pueden ser heridas, ciranos o algo por el estilo y bueno, vamos a empezar con todo esto ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado el video el video, perdón bueno, empezaré a hacer tutorial de este tipo más seguido ya que siempre me habían pasado estas cosas bueno, comenten, suscribanse a mi canal puntúen y compártan el video para que si tienes amiguitas con problemas de acné o que les cuesta taparse los granitos o picaduras y no tienen como conseguir, no sé, corrector líquido y cosas así para el rostro que vean que uno se puede aplicar dos o tres veces la misma base líquida en el rostro y esparcíla de poquito y después con una base en polvo las encapsulas y te queda bien al rostro y obviamente después tú te sacas el maquillaje para que los polos respiren y no se te hayan infectado los granos y tengan la cara horrible y bueno, cuídense yo soy Nao y espero que les hayan gustado mis videos chao, chao